El Javi de Madrid Muchas gracias. Hola, tío, ¿qué tal? Yo, Javi, de Madrid. No, pero no juego al fútbol, juego al tenis. Ah, me encantado, tío. Hey, ¿te gusta la habitación? La verdad que está bastante grande. Está bastante chula, ¿no? ¿Qué tal? Welcome, coaches. Welcome, everyone. Y, bueno, bienvenidos, chicos. Primero que nada, bueno, yo les quiero dar la bienvenida a todos. Sabemos que ha sido un largo viaje. Lo más importante para nosotros es que tengan una bonita experiencia y que sepan que tanto mi equipo como yo, como los coaches, que estamos aquí para ayudarles a cumplir ese sueño, que es el poder estudiar en los Estados Unidos a través de una beca deportiva o académica. Desearles un muy buen evento. Que sepan que pueden contar con nosotros. Estamos para ayudarles. Este evento es para ustedes. Y, nada, te vas a hacer un aplauso fuerte por estar aquí. Qué bien has jugado, tío. No has jugado, te has hecho, ¿eh? Qué golazo. Puedes regular. un poco lateral. Ativados. Gabriel, bajo. Fondo, fondo. Fondo, fondo. Fondo, fondo. Saca de la mano, Gabriel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!